¡Hola! ¿Qué tal Venezuela? ¡Qué gusto saludarles! Arrancamos por el fútbol. De una vez nos metemos en todavía un partido que nos quedaba pendiente de la sexta jornada del torneo Clausura, donde el Monagas, ese por el club, con la presencia de 7.000 espectadores, le quitó el invicto a Yaracuyanos en el Monumental de Maturín. Y muy temprano en el partido, Alex Inostros había puesto en ventaja al conjunto del Monagas. Y Wilmar Jordán, aquí lo vemos marcando el 2 a 0 para el equipo que dirige José Alicañas. Estaba ganando con un marcador amplio ya el equipo azulgrana. Buena actuación la de Eduardo Lima, que estuvo allí bajo los tres palos del equipo oriental. El conjunto de Saúl Maldonado iba a insistir y iba a conseguir esta pena máxima. Ya en la etapa complementaria, Lucho Vargas, su capitán, al 67, ponía el descuento, 2 a 1 estaba el partido. Pero iba a llegar la joya de la noche. ¡Qué golazo! El de Carlos Alemán, minuto 70, pierna derecha, con efecto pero arriba, al ángulo, donde nada pudo hacer el cancerbero Yaracuyano y allí colocar el 3 por 1. Pero todavía había tiempo para un gol más por parte del equipo de casa. Aunque Yaracuyanos no se amilanaba, buscaba el descuento. Esta opción increíble que se perdía allí bajo el arco. Wilmar, Jordán, jugador que está encendido y que al minuto 87, a 3 para el final, colocaría el segundo en su cuenta personal y redondearía el 4 por 1. Victoria, para el Monagas. Primero que todo, contento. Darle las gracias a Dios por el buen trabajo que se está haciendo. Primero que todo, seguir con la humildad, seguir con el mismo trabajo y enfocarnos en este torneo, que es lo importante para estar en las finales, que es lo que queremos. Bueno, ese es el equipo donde tenemos bastantes complicantes. Está el profe Pinto, está Herrera, está Walter Moreno. Y bueno, yo creo que es el partido que nos reivindican a nosotros para hacer las cosas bien y traernos un punto B, traernos los tres puntos para acá, para la casa. Sí, sabemos que este torneo es bastante difícil, bastante duro. Y bueno, primero que todo, seguir como le dije, con la misma humildad, el mismo trabajo. Y no creemos todavía, esta pena está comenzando y vamos por buen camino. También, también contento porque se están haciendo los goles, se está haciendo el buen trabajo. Y bueno, qué más que estar arriba peleando la tabla de goleadores. Sí, bueno, fue un partido difícil al principio. Bien trabajado por los muchachos que entraron titulares. Gracias a Dios, el profesor me dio la oportunidad y pude hacer un gol para ayudar al equipo a sacar los tres puntos de hoy. Bueno, hemos venido mejorando partido a partido, ya que empezamos un poco mal con la derrota ante el Caracas aquí, una por cero. Y gracias a Dios hemos venido trabajando con trabajo y esfuerzo. Hemos venido mejorando partido a partido y ganando todos esos partidos. No hemos logrado nada todavía, que tenemos que seguir trabajando, trabajando y ganar la mayoría de los partidos que nos quedan en busca del objetivo que es el campeonato. Bien, el trabajo realizado por nuestro compañero Alejandro Castro en la ciudad de Maturín. El equipo de Yaracuyá nos recibirá este miércoles con lo que va a ser el arranque de la séptima jornada del torneo Clausura a la Caroní en San Felipe, mientras que como ya lo iba comentando el propio Wilmer Jordán, el Monagas se enfocará en su partido de visitante frente al Deportivo Táchira. El Atlético del Vigía, el puntero del campeonato, mantiene un invicto de local. Pudo sacar de abajo un encuentro que perdía frente al Deportivo Anzuategui el pasado domingo en el Ramón Gato Hernández. Su técnico, el profesor Rodín Duque, analizó lo que fue ese compromiso y además el momento que vive el conjunto platanero. Gracias a Dios se le quedó un empate y Anzuategui creo que vino a eso, a negociar un empate. No es que se venía a meter atrás con un equipo como el que tienen, con muchos pergaminos, con jugadores muy referentes, que están en la selección y que en el juego venezolano siempre sobresalen. Pero creo que nosotros salimos a buscar siempre el partido desde el primer minuto, lamentándolo mucho en una jugada donde ellos salen a rebotar, a reventar una pelota, se consiguen con un gol y por ahí el golpe anímico los muchachos tardamos como 5 minutos para recuperarnos. Pero creo que después el equipo volvió a retomar las cosas con calma, antes de ir al descanso tuvimos la posibilidad de empatar. Y en el segundo tiempo creo que Anzuategui se metió atrás, se conformó con el 1-0 y bueno, nosotros empezamos a darle pie, terminamos jugando con 3 jugadores en el fondo, dándole mucha salida por las bandas y creo que un empate justo, pero creo que en los últimos minutos pudimos haber conseguido los 3 puntos. Y darle la vuelta a la página, empezar a trabajar ya como lo hicimos ahorita, para tratar de recuperar a los muchachos, mañana vamos a trabajar regenerativamente para tratar algunos de que se recuperen al 100%, otros irán a trabajar un poquito más fuerte para tratar de que lleguen con el mismo desgaste del otro grupo y como siempre vamos a tener el equipo concentrado toda la semana para lo que viene, para el partido del miércoles el equipo sale acá a cenar, luego vamos al hotel otra vez y mañana descanso todo el día en el hotel para trabajar sobre 4 y media para 5, luego el día martes también el descanso, posiblemente trabajemos en la mañana ya para trabajar el aspecto táctico y el posible once que va a estar para el día miércoles, también recuperamos al central Joe Contera, quien es una garantía ahí en la parte de atrás y creo que el equipo seguí mentalizado, seguí con el objetivo claro, no pudimos sumar hoy tres puntos, pero también seguí con los que están enfrentando a un rival como el Anzoati que está para pelear el campeonato también y por algo estaba de segundo a un punto de nosotros y creo que es un rival de mucho peso, y que también merecía respeto, creo que jugamos un gran partido y el empate creo que es justo, aunque por ahí nosotros siempre salimos a buscar los tres puntos, pero bueno, nos conformamos con uno y ahora pasé a la página y el miércoles fue yo primero tratar de buscar los tres puntos para seguir soñando y seguir buscando ese ansiado campeonato. El trabajo de nuestro compañero Giancarlos Pérez desde el Estadio Ramón Gato Hernández con esa entrevista al profesor Rodín Duque, un bonito partido sin duda alguna, interesante por demás, el que van a estar protagonizando el Atlético, el vigía este miércoles cuando reciba la visita de Mineros de Guayana, el equipo que dirige Carlos Maldonado, que además terminó su partido el domingo en Barquisimeto y se trasladó de una vez hacia la localidad merideña para afrontar este cotejo de la séptima fecha. Llega el momento de establecer la primera pausa, ustedes no se muevan, ya venimos con mucho más por el fútbol. El Aragua Fútbol Club de Ángel Raúl Cavalieri perdió una oportunidad importante de sumar en casa. El Real Sport se quedó con los tres puntos el pasado domingo en el Giuseppe Antonelli de Maracay. Una vez finalizado ese compromiso, estas fueron las reacciones. Un equipo de Aragua Fútbol Club que siempre buscó jugar, siempre buscó el arco contrario, lastimosamente la figura fue Toyo, la figura de ellos, y bueno, nada, seguir trabajando y sacarle algo positivo a todo esto para encargar los próximos partidos. La actitud positiva, hicimos que el negro levantara, el negro nos daba mucho triunfo, la votó, pero vamos a pensar en positivo para ir contra Petar a sacar esos tres puntos allá. Sí, así es, yo creo que tuvimos un gran resultado hoy. Viremos con la mentalidad de llano los tres puntos y afortunadamente se nos dio. Creo que nos está costando mucho hacer goles. Esta es una plaza muy difícil, un clima bastante duro y un rival que juega muy bien aquí en su cancha y realmente se nos hizo bastante incómodo. Yo creo que tuvimos la sapienza para mantener el resultado y yo creo que por ahí se nos dieron las cosas. No, sí, me molesté un poco, ya que a mi parecer no fue penalti, prácticamente no le hice nada al tipo y aparte le dí a la pelota, entonces yo creo que son decisiones que a veces cuestan partidos. Afortunadamente no lo supieron aprovechar ellos, Palomino la votó por fuera y para nosotros fue un alivio. Después una pelota de Miki que realmente le pega muy bien, le pega de todos lados, le pega duro, con potencia y aparte que es una pelota que se mueve muchísimo, una brisa que últimamente está soplando bastante acá y bueno, todas esas cuestiones las supimos resolver y afortunadamente nos llevamos a un gran resultado. Creo que el partido se veía que iba a ser de esa manera, cancha pequeña, muchos roces, muchos pases largos, donde teníamos que tratar de estar atentos y estar atentos sobre todo a los rebotes y creo que se dio, se dio y que aprovechamos los primeros minutos donde ellos siempre le han hecho mucho, empiezan recibiendo goles y yo creo que pudimos convertir y después hacer un buen partido, mantenerlo equilibrado en los dos sentidos y creo que nos llevamos tres puntos importantes, porque una cancha difícil, un equipo que está trabajando muy bien, donde su cuerpo técnico, directiva, con Raúl Cavalieri, yo creo que va a ser un rival que va a estar peleando arriba porque tiene jugadores y están haciendo bien las cosas. Yo creo que la idea era, como te dije, estar atento a una segunda jugada, tratar de no hacer mucho FAO cerca y creo que el equipo respondió donde primera victoria que tenemos de visitante, donde el equipo venía a ser uno de los mejores visitantes y en las dos primeras salidas no pudimos anotar y que hoy, bueno, llegamos ante un gran rival y pudimos hacer un buen partido llevándole tres puntos. Bien, las voces del encuentro Aragua-Real Sport, realizado el pasado domingo en el Giuseppe Antonelli de Maracay, un partido que además estuvo marcado por la polémica, por el gol que logró Charles Ortiz, aparecía en posición adelantada Rafael Castellín. Tres partidos con polémica hubo durante este fin de semana y el aspecto no tanto va hacia los árbitros principales, sino específicamente hacia los jueces de línea. Son los que han venido equivocándose últimamente y eso es lo que tiene muy molestos a los jugadores, a los cuerpos técnicos y también a las fanaticadas que se ven afectadas. Hablemos de lo que ha sido entonces esta séptima jornada. Un repaso con Jessica Araujo. El día sábado se jugaron tres compromisos correspondientes a la sexta jornada. Uno de ellos en el Pachancho Romero de Maracaibo entre Caroní y Estudiantes de Mérida. Cada equipo se repartió un punto tras empatar a un gol. Santiago Davio concretó para el Caroní y Juan García por Estudiantes de Mérida. En la capital hubo una sorpresa no muy grata para el Deportivo Táchira, el cual perdió frente al Atlético Venezuela tres goles por dos. Los locales, Claudio García marcó en dos oportunidades y Jaquino Sely concretó el tercer tanto. Por el Deportivo Táchira marcaron Andrés Ronga y Jonathan del Valle. El tercer encuentro del día sábado se efectuó en el estadio La Carolina de Varinas. El Zamora se enfrentó al Carabobo. El compromiso terminó empatado a dos goles. Para el Zamora marcaron Jonathan Copete y Moisés Galeso por parte del Carabobo Eiber Díaz y Alex Salazar. Para el día domingo, el Atlético del Vigía en el Estadio Ramón El Gato Hernández empató con el Deportivo Anzuategui uno a uno. El primer gol lo marcó Daniel Alcafuari y Andrés Escobar marca para los plataneros y así sentenciar el empate. El equipo de Laragua recibió al Real Sport y fue el equipo blanco el que se llevó los tres puntos. Charles Ortiz de nuevo marca el gol que le da el triunfo a los dirigidos por Noel San Vicente. Caracas venció a Trujillanos por la mínima diferencia. El encuentro se disputó en el Estadio Olímpico de la UCB y el gol por los Rojos de la Vila fue marcado por Edgar Jiménez. El Club Deportivo Lara empató a dos goles con Mineros de Guayana. Joan Arrieche marcó en dos oportunidades para los locales. Rubén Llori y Ricardo David Páez concretaron para Mineros. Zulia venció al Deportivo Petare un gol por cero y Manuel Arteaga marcó a falta de cinco minutos para terminar el compromiso. Jessica Araujo por el fútbol. Bien, luego del repaso de esta sexta jornada todo queda enfocado en lo que va a ser la séptima fecha del torneo clausura que se va a estar disputando este miércoles. Antes de irnos a la pausa me complace hablarles de sportviajes.com.be porque es su mejor opción al momento de escoger una agencia de viaje y disfrutar de un evento deportivo. ¿Cómo lo puede ser el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona el próximo 16 de abril en el Santiago Bernabéu? Se están agotando los cupos, atención. O también prepárese para acompañar a la Vinotinto durante el mes de julio en la Copa de América que se va a realizar en Argentina. Sportviajes.com.be pone a su disposición el 0212-263-4696. Sportviajes.com.be y recorre el mundo a través del deporte. Nueva pausa, ya regresamos. El momento de repasar la segunda división de nuestro fútbol que sigue activa durante cada fin de semana. Es jornadas y uno de esos encuentros protagonizó la lotería del Táchira una goleada sobre el LAR. Las imágenes del partido y el reporte con Carlos Luis Chacón. El LAR Fútbol Club perdió el pasado viernes la oportunidad de acercarse a los puestos protagónicos de la zona occidental en la segunda división al caer vencido ante el equipo Lotería del Táchira con marcador de 0-3 en partido adelantado en la octava jornada. Un resultado que le da un segundo aire a los loteros que apenas logran su primer triunfo en seis presentaciones. Por acuerdo entre las directivas larenses y loteras el partido se adelantó una semana pues el LAR Fútbol Club jugaba este domingo frente al Unión Atlético San Antonio en la ciudad de fronteriza del estado Táchira. El encuentro que se tornó un poco complicado al comienzo para los loteros que jugaban en condición de visitante aunque en su casa el estadio de la Universidad Católica de San Cristóbal mostró a un LAR atrevido buscando acercarse a la puerta del portero Ángel Vercastro pero la defensa táchirense opacaba sus intentos. Poco a poco Lotería fue consiguiendo la pelota y comenzó a exigir al portero larense Gustavo Jiménez pero el cancerbero se comportó como los grandes y expulsó en varias ocasiones las pelotas que llegaban con opción de peligro así que la primera mitad finalizó con empate sin goles. En la segunda parte el ritmo de Lotería del Táchira fue superior y empezó a filtrar mejor los intentos de los larenses. Al minuto 59 un penal sobre el atacante Chaverra propicia la apertura del marcador para los loteros y el delantero Julio Barbosa se encarga de cristalizar la diana. Al minuto 22 esta jugada es sentenciada como falta dentro del área por el árbitro Eduardo Mármol y nuevamente Barbosa cobra. El portero salva en primera instancia pero el delantero atento logra colocarla adentro. Un minuto después Lara se queda con 10 hombres producto de la expulsión de Villegas y cuando agonizaba el partido fue el defensor Castillo quien vio la colorada por esta acción que a su vez permitió que los tachirenses anotaran el tercero con esta bella ejecución de Daniel Meneses para sentenciar el marcador de 0-3 a favor de Lotería del Táchira sobre Lara Fútbol Club. Sí, un saludo a la gente por el fútbol y bueno, sí, gracias a Dios ya hoy comenzamos a sumar de tres que era lo que esperamos en el campeonato los goles, dos penaltis el primero lo cobré a la esquina del arco y entró el segundo pateo el arquero la saca me queda el rebote y lo meto. Bueno, el equipo Lotería se reencuentra con el triunfo. Sí, sí, gracias a Dios este campeonato no habíamos sumado de tres hoy se logró sumar de tres. Desde San Cristóbal con la información de la segunda división zona occidental Carlos Luchacom para su programa Por el Fútbol. Bien, y repasamos entonces en tablas lo que dejó esta séptima jornada correspondiente al grupo Centro Oriental donde el Unión Atlético Aragua empató a dos con la Fundación César Jerez y partió ese jugó el sábado los goles de Jesús García Giovanni Guarapano para el Aragua mientras que por César Jerez anotaron Francisco Guerra y Daniel Álvarez. El mismo sábado el Atlético Pierre perdió uno por cero ante la UCB el tanto fue obra de Elliot Blanco al minuto 50. El Minasoro terminó superando tres a cero al Estrella Roja hubo incomparecencia por parte del equipo capitalino lamentable esta situación que se presenta en la segunda división no se presentó al equipo de la Estrella Roja el Centro Ítalo cayó ante el Angostura uno por cero el gol fue de Leonel Martínez al 54 el Caracas empató con Tucanes uno a uno allí el gol de Tucanes fue obra de Eliezer Mina al minuto 51 y Cristian Novoa emparejó al 66 mientras que en el grupo occidental tenemos que el Real Bolívar venció dos por uno a Llaneros goles de Joángel González y Euro Chourio para el Bolívar Ever Espinosa el de siempre para el equipo de Llaneros de Guanare el portuguesa superó dos a cero a Urureña con goles de Carlos Orozco y Alexis Vargas el Zamora superó dos por cero al Club Deportivo San Antonio con anotaciones de César Martínez y Luis Pulido un partido correspondiente a la jornada ocho adelantada para el pasado viernes el Unión Atlético San Antonio terminó venciendo dos por cero al Lara Fútbol Club con goles de Edwin Martínez en par de oportunidades la tabla de clasificación nos muestra que en el grupo centro oriental aparece el Angostura el lo más alto con 18 puntos seguido por Tucanes con 16 el Caracas tiene 11 con 8 Staminasoro el centro vital tiene 6 los mismos que la Estrella Roja el Unión Atlético Aragua 5 al igual que la Fundación César Gere y el equipo de la UCB y el Atlético Piar un punto para cada uno mientras tanto en lo que respecta a la tabla del grupo occidental el Real Bolívar tiene 12 puntos Llaneros tiene 11 con 10 aparece el Ureña Sport Club y el Unión Atlético San Antonio Zamora B tiene 7 el Portuguesa tiene 5 los mismos que la Lotería del Táchira con 4 aparece el Lara Fútbol Club y cierra el Deportivo San Antonio con 3 unidades son entonces los resultados y la tabla de clasificación hasta el momento de la segunda división del fútbol venezolano vamos a repasar parte de lo que fue la actuación de algunos minutos en el extranjero durante el pasado fin de semana uno de ellos Grendi Peroso en el fútbol colombiano y salió como titular Grendi Peroso con el Boyacá Chicó estuvo en el terreno de juego durante 43 minutos porque saldría expulsado el zaguero central en lo que fue la derrota 2 a 1 ante el Itagüí lamentable que se le haya dado esta situación a Grendi Peroso son cosas de juego pero es un jugador que no está contando con toda la regularidad en el Boyacá Chicó por lo menos en lo que fue el campeonato anterior y ahora tratando de establecerse allí en la saga del conjunto colombiano saldría expulsado antes de que finalizara el primer tiempo tan solo pudo jugar 43 minutos su equipo terminó perdiendo en condición de local uno de los que viene teniendo la confianza y es llamado permanentemente por César Farías a la Vinotinto es uno de los venezolanos que milita en el extranjero otro que viene teniendo una actuación destacada y hablamos de un jugador que milita en el fútbol de Brasil es Breiner Da Silva que festejó un gol este fin de semana con su equipo el Figueirense recuerden que está cedido por el Santos una jugada bastante rápida por la izquierda ahí está el venezolano Breiner Da Silva gritando el gol la buena combinación con su compañero el abrazo enfrentaban a la de John Bill la alegría que se observaba en las gradas tremenda este es el campeonato catarinense de Brasil donde Breiner estuvo en cancha 52 minutos y a los 4 minutos de partido ya estaba festejando su gol además en lo que fue el segundo tanto de su equipo también participó Breiner dando una asistencia ya son 3 goles los que tiene Breiner Da Silva en Colombia de verdad que va creciendo este jugador en lo que respecta a experiencia a continuidad fue convocado por César Farías en su momento para la selección sub 20 en ese instante habían jugadores que estaban mostrando mejores condiciones y esa fue sin duda la razón por la cual Farías no contó con Breiner Da Silva en la minutito sub 20 hoy en día parece que el momento y así lo reflejan sus goles ha cambiado ha evolucionado está madurando Breiner Da Silva y en el fútbol más competitivo de Sudamérica en el que mejor se pagan los sueldos y el que tiene la mayor estructura además así lo reflejó la Federación Internacional de Historia y Estadística el mejor fútbol de nuestro continente de la parte sur se practica en Brasil ahí está brillando un venezolano hacemos una pausa ya venimos con mucho más por el fútbol sportviajes.com.be es su mejor opción al momento de escoger una agencia de viaje y disfrutar de un evento deportivo como el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid en esta oportunidad se va a estar jugando en el Santiago Bernabéu el 16 de abril será local el conjunto merengue o acompáñala a Vinotinto durante el mes de julio en la Copa América que se realizará en Argentina comuníquese con sportviajes.com.be a través del 0212-263-4696 sportviajes.com.be y recorre el mundo a través del deporte continuamos con el repaso a los Vinotintos en el extranjero donde hubo acción en Argentina y en México allí vemos el torneo argentino Gimnasia enfrentaba al Olimpia el conjunto del Maestrico González que estuvo además en la alineación titular perdieron 3 por 1 ante el Olimpo de Bahía Blanca salió en el minuto 81 no tuvo suerte de cara al arco el Maestrico González ahí está el conjunto aurinegro seguimos en el fútbol argentino en esta oportunidad con el encuentro entre Newell's y Lanús donde Gabriel Sichero estuvo desde el primer minuto salió a 3 para el final su conjunto el Newell's Old Boys superó 2 por 1 a Lanús recibió además un cartón amarillo pero es un jugador importante sin duda alguna y tanto el Maestrico González como Gabriel Sichero que juega en el fútbol argentino pudieran estar en la convocatoria de Farías para el amistoso del 16 de marzo justamente frente al albiceleste partido que además está en veremos ya les cuento estamos viendo imágenes de Mario Rondón jugó completo recibió un cartón amarillo es el fútbol portugués donde Mario Rondón marcó la semana pasada y aquí el Braga cayó de local 2 por 1 en este partido correspondiente a la fútbol portugués les digo que la prensa argentina reseñaba ayer por la noche la posibilidad de que el partido del 16 de marzo no fuera con Venezuela fuera con la selección de Perú es lo que está en este momento en el ambiente a pesar de que hubo confirmación por parte del presidente de la federación venezolana de fútbol Rafael Esquivel todavía en Argentina no oficializan el amistoso del 16 de marzo ante el avino tinto y hay un nuevo rival o un posible rival que en este caso sería la selección de Perú esperemos que se concrete y que desde tierras sureñas confirmen el amistoso que sería una fecha que no es FIFA para que puedan ambas selecciones enfrentarse sería una gran oportunidad para el combinado venezolano seguimos con más de los vinotintos en el extranjero en esta oportunidad en México donde Giancarlo Maldonado estuvo en acción con los potros del Atlante jugaban en condición de visitantes enfrentaban al equipo un equipo de estudiantes tecos y terminaron venciéndolo uno por cero allí estuvo Giancarlo Maldonado hasta el minuto 78 además Giancarlo cobró un penal y se lo terminaron atajando al venezolano una opción una opción que tuvo el equipo del Atlante de ampliar un poco más el marcador pudo haber sido el 2 a 0 pero lamentablemente Giancarlo no pudo cristalizar esa oportunidad de gol aquí vemos a la jugada el árbitro que no duda en sentenciar la pena máxima expulsión además para el arquero y Giancarlo Maldonado ahí lo vemos de pierna derecha el remate iba con fuerza pero la figura el arquero de estudiantes le atajan el gol el remate y el gol entonces que no sube el marcador 10 minutos después se vendría entonces Giancarlo Maldonado reemplazado en este compromiso seguimos con más de la actualidad de los vinotintos en el extranjero otro que sigue siendo regular en Europa es César Castro donde su equipo el Panzerraiko jugaba en condición de visitante enfrentaban al Cavalá ahí estuvo en acción el venezolano César Castro el fútbol de Grecia jugó hasta el minuto 59 no hubo goles en ese compromiso pero es otro de los venezolanos que también es regular en su equipo y que viene también siendo observado como muchos jugadores por el cuerpo técnico de la vinotinto imágenes entonces del fútbol de Grecia César Castro allí teniendo su oportunidad de seguir aportándole a ese equipo aunque en este encuentro terminaron sin goles volvemos al fútbol de Colombia donde el millonario de Richard Páez recibió una derrota jugando en condición de local enfrentaban al campeón actual Alonso y Caldas equipo y camiseta que hasta hace no mucho vistió Osvaldo Vizcarron de un venezolano festejó el título con ese equipo con el de Manizales millonario será local y tuvo muchas oportunidades de gol el conjunto que viste de azul y blanco Alejandro Sichero estuvo en el terreno de juego fue uno de los mejores del partido a pesar de que su equipo perdió 2 a 0 Wilson Carpintero tuvo varias oportunidades conocido en nuestro país por haber vestido la camiseta del Caracas allí lo vemos al pájaro pegando este balón en el palo y de verdad que tuvo opciones pero no las cristalizó y lo pagó caro porque en la etapa complementaria el 11 Caldas terminaría siendo más efectivo y marcando los goles que a la postre le dieron los tres puntos y que ya vuelve a generar crítica en la prensa colombiana en los fanáticos de millonarios porque el equipo de Páez no está logrando los resultados esperados perdió el millonario 2 a 0 ante el 11 Caldas en condición de local es la segunda derrota para el equipo que dirige el venezolano Richard Páez y cerramos con la actuación de José Salomón Rondón jugador que destacó este fin de semana con la camiseta del Málaga visitaron al Villarreal en lo que respecta a un partido de la primera división del fútbol español una buena asistencia de público y el Villarreal que no había hecho un buen partido hasta el momento es el que se va en ventaja el Málaga había tenido una muy buena primera parte un buen arranque del compromiso llegaba generaba las opciones aunque no no le llegaban balones con claridad a Salomón Rondón pero controlaba la pelota y el Villarreal es el que termina cristalizando aquí la opción el buen desborde por la izquierda de José Salomón Rondón el venezolano que le da la asistencia a su compañero que entraba por el centro la empuja y decreta el empate entre el Villarreal y el Málaga por cierto ya esta mañana la propia página web del conjunto del Málaga reseña el interés de un equipo como el Sevilla en el venezolano José Salomón Rondón sus goles han despertado el interés de otros equipos en la primera división del fútbol español de esta manera llegamos al final de nuestro espacio no sin antes invitarles a que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestro grupo en Facebook que nos pueden seguir en Twitter a través de el arroba por el fútbol o nos pueden escribir al correo electrónico por el fútbol arroba gmail.com nos reencontramos mañana a las 7 y 45 por Meridiano Televisión hasta entonces ¡Gracias!